también damos la bienvenida a invitados especiales que tenemos en esta tarde desde la comunidad de mamá tingó arroz guerrero muñoz orientadora y jessica nolasco maestra ambas del liceo brígido nolasco y desde la comunidad de la coaba nos acompañan esta tarde haustina núñez directora de la escuela básica abigail mejilla muchísimas gracias por estar aquí ahora les pido que por favor se pongan de pie para escuchar las notas de nuestros signos nacionales no 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 ¡Gracias! 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 Pueden sentarse. Quiero ceder el podio a Jennifer McGowan. que va a tener a su cargo el discurso de apertura. Gracias, Fanny, y muy buenas tardes. Honorable encargado de negocios, Robert Thomas. Lisa Pimentel, representante del Ministerio de Detección. Señor Luis Manuel Bien, director del Distrito 1703. Sonia Antonia Mejía, técnica del Distrito Educativo 1703. Señor Villaguer, señora Milagros Jogando, representante de la familia, aspirantes, casi voluntarios, amigos y amigos. Como dijo Tami, hoy jorimentamos 25 nuevos voluntarios y voluntarias. Y rejorimentamos a Alice, quien fue evacuada en el 2020. Y espero dos años y medio para volver. Todos y todas servirán en comunidades de la República Dominicana. Felicidades y bienvenidos y bienvenidas a nuestro equipo de verdad. Hoy es un momento muy emotivo para todos que estamos aquí presentes. Emotivo para muchas razones. Emotivo porque es un momento de reflexión para los aspirantes y voluntarios sobre lo lejos que han llegado. Han llegado desde distintos estados y territorios de Estados Unidos con la misma misión. Trabajar en sus escuelas, en las comunidades, para promover la paciencia. También es emotivo porque es un momento de agradecimiento y reconocimiento. Agradecemos a tantas personas que han participado de forma significativa en este entrenamiento. Nuestras familias antipriones de la cuadra y mamatingo que están aquí con nosotros. Esta tarde los voluntarios y voluntarias están acompañados por sus padrinos y sus madrinas. Aunque el entrenamiento formal se imparte en las aulas, sabemos que el gran conocimiento se desarrolla en las casas y en las comunidades. Con o sin título, ustedes son profesores. Son una extensión de nuestro equipo. Es con ustedes que realmente practican, experimentan, aprendan todo. Familias, gracias por su compromiso y gran trabajo. Nuestra agencia, contraparte, el Ministerio de Educación. Nos sentimos muy orgullosos de trabajar con ustedes, de colaborar con el cumplimiento de la misión de las metas de desarrollo de la República Americana. Gracias por acoger a nuestros voluntarios. Hacerles sentir en casa y darles el respaldo necesario para cumplir con esa misión. Muchísimas gracias. Nuestro personal, el staff del Cuerpo de Paz. De alguna forma u otra, todo el mundo tiene una mano en el entrenamiento. Algunos están frente al grupo, facilitando clases, dando charlas. Los médicos están dando vacunas. Facilitando clases de cómo hacer empanadas. Yo vi las fotos dentro de la casa. Y otros están detrás del telón. Procesando pagos, coordinando con familias o con el banco. El banco. Preparando las asignaciones. Preparando la logística para poder realizar el trabajo. Pero no importa el perfil del trabajo. Todos son importantes. Y todos han aportado su granito de arena para que este entrenamiento se realizara. Staff, muchas gracias. Y por fin, los aspirantes. Los invitados del honor por esta tarde. Han esperado. Han trabajado mucho para llegar aquí. Y han mostrado que tienen lo que es necesario para tener éxito como voluntarios y voluntarias. Recuerden de lo que llevan ahora es solo la zapata. Es decir, la zapata de la casa, la parte de abajo. Pero es una zapata muy fuerte. Y puede aguantar mucho más peso encima de ella. Siguen construyendo su casa. Siguen aprendiendo de cada persona. De cada experiencia. Escuchan más que hablan. Sobre todo en principio. Y tendrán muchísimo éxito. Gracias, aspirantes. De nuevo, bienvenido. Bienvenida. A nuestro equipo de Puerto de Parque Felicidades. Gracias, Jennifer. A continuación, invitamos al podio a la licenciada Antonia Mejía, representante del Distrito Educativo de Vallaguana. Ella tiene a su cargo la felicitación de nuestros voluntarios. Recording in progress. Estar juramento como voluntarios. Agradecemos su compromiso y dedicación que se evidencia en su decisión de salir de su zona de confort. Y venir a servir junto a comunidades dominicanas, convirtiéndose en una mano amiga, un marco de amistad e intercambio intercultural. Desde el Ministerio de Educación, perdón, de la Regional 17 y especialmente del Distrito 1703, estamos listos para colaborar, apoyar. Hay mucho que hacer, hay mucho por hacer, y juntos podemos lograr mucho más. Una vez más, felicidades en esta nueva etapa que comienza. Les deseo mucho éxito y yo estaré al lado para acompañarles. Muchísimas gracias.